Castilla y León sigue relajando las medidas sanitarias. A partir del próximo martes se eliminarán los aforos en todos los locales. Comercio, hostelería, gimnasios, cultura... Aunque se mantiene la mascarilla en interiores, la obligatoriedad de ventilación y la distancia de metro y medio. Todo ello después de que hoy en Consejo de Gobierno se haya decidido bajar del nivel 1 de alerta sanitaria a una situación de riesgo controlado. Así lo ha dicho el vicepresidente de la Junta, situación de riesgo controlado, lo que elimina los aforos en cualquier tipo de local. Eso sí, se mantienen las medidas en residencias y centros educativos. Nos va a permitir ir caminando hacia un escenario de vida progresivamente normal. Se mantienen las guías de actuaciones en las residencias y el protocolo de educación, que también es un protocolo a nivel estatal. Buenas tardes, es jueves 16 de septiembre y en lo político seguimos pendientes de la salida de Alberto Encinar de Por Ávila. Hoy el protagonista ha dado roda de prensa y respondido a Por Ávila y sus acusaciones de deslealtad a la diputación. Precisamente desde allí su presidente, Carlos García, ha mostrado su perplejidad por lo ocurrido y respaldado la figura de Encinar. También desde el PSOE valoran la decisión, luego se lo contamos. Y en la capital, el ayuntamiento actuará de urgencia en el muro del convento de Las Gordillas para evitar nuevos derrumbes. Para ello ya ha contactado con una empresa especializada que se encarga de asegurar la zona una vez confirmado que el muro no tiene la protección de Vic. Y un día más hablamos de incendios. Tras el fuego de Navala Crude ponemos la mirada en el antes y el después de este tipo de sucesos. La prevención es fundamental como paso previo para evitar los incendios y hoy a pie de campo conoceremos cómo funciona una máquina especializada en este tipo de desbroces. Mientras, una vez que el fuego ya ha dañado una zona, las labores posteriores también son vitales de cara a su reforestación. Y los que siguen son los preparativos del Festival de Música Solidario de la Santa, un evento que aglutinará flamenco, urbano, DJs en diferentes emplazamientos de la ciudad. El objetivo, ayudar a la reforestación de los montes de la provincia. Y en deportes nos centramos hoy en dos cebrereños que fueron pregoneros del Carnaval de 2020 en esta localidad y que a día de hoy atraviesan dos situaciones bien distintas en lo deportivo. Iván Romero en lo más alto del podio como campeón de Europa en una de las modalidades de la competición de salvamento y socorrismo que se está celebrando en Castellón. El socorrista suma más medallas con el equipo nacional. Mientras, Natalia Rosado ha visto frenada su progresión deportiva por las lesiones, las operaciones y un accidente que la ha tenido en la UCI de un hospital madrileño. Ahora se recupera pensando en su regreso, pero con calma, no se quiere precipitar. Es la imagen de esta jornada de jueves 16 de septiembre. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados. En la provincia, 6 grados esta madrugada. La semana sigue avanzando sin fallecimientos por COVID en Ávila. Hoy la Junta notifica dos nuevos positivos, con lo que se mantiene la tendencia descendente en lo que a contagios se refiere. En este momento son 14 los brotes activos, uno más que el día anterior, con 107 casos vinculados, 18 más. La evolución favorable de la pandemia permite relajar más medidas. A partir del martes, Castilla y León bajará de nivel 1 de alerta sanitaria, al que se ha denominado riesgo controlado. Lo anunciaba esta mañana el vicepresidente IGEA tras el Consejo de Gobierno. Al vocabulario de pandemia tenemos que añadir un nuevo término. Riesgo controlado. Situación a la que pasa Castilla y León a partir del próximo martes, abandonando el nivel 1. Estamos ya cada vez más cerca de poder emprender una vida completamente normal y una actividad económica completamente normal en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Qué implica este paso? En todos los locales se suprime el aforo. La actividad vuelve a ser una actividad normal, tanto comercial como la hostelería, salvo para el uso de mascarillas, la ventilación y la distancia de seguridad del metro y medio. Eso por resumirlo en breve. Se mantiene, insisto, como hemos dicho, en los colegios y en las residencias los protocolos y las guías que están actualmente en vigor. A IGEA no le gusta el nombre de nueva normalidad porque existe riesgo todavía. Se ha referido a las fiestas o eventos multitudinarios de las últimas semanas. No esperan consecuencias en positivos al respecto. No nos hacen sospechar que vayamos a tener un efecto adverso significativo, no digo ninguno, digo significativo, con las fiestas de los últimos días. Una excelente noticia para IGEA que se consigue gracias a las buenas cifras de inmunización. Un acuerdo que se adoptaba hoy en Consejo de Gobierno, mientras en la capital, como es habitual también cada jueves, se ha celebrado Junta de Gobierno local. El Ayuntamiento avanza en la puesta en marcha de la Plataforma Logística Agroalimentaria con la aprobación del protocolo previsto con la Consejería de Empleo y la Diputación. Con ello se establece un marco de colaboración para ejecutar dicha plataforma que permitirá actuar sobre la cadena logística agroalimentaria. El Ayuntamiento y la Diputación aportan medio millón de euros en esa línea de cooperación y la Junta, un millón. El asunto ha llegado a Junta de Gobierno, que ha acordado extender al 30 de noviembre la campaña de cheques descuento de ayuda al comercio y la hostelería. También se ha aprobado solicitar a la Junta una subvención para el proyecto En Navidad, tu escaparate es un espectáculo, que busca contribuir a la reactivación del comercio y la hostelería, con un presupuesto global de 56.000 euros. El 75% lo aportaría a la Administración autonómica. Y entre los muchos acuerdos adoptados en la sesión, también se ha dado luz verde al expediente para instalar una nueva señalización turística en la ciudad, retirando la anterior en ese mismo contrato. Seguimos en la capital. Recordarán que el pasado martes, parte del muro del Convento de las Gordillas se derrumbaba por el deterioro de esta estructura. Pues bien, el Ayuntamiento confirma que actuarán de urgencia para evitar más sustos. Soraya García. El Ayuntamiento ya ha contactado con una empresa especializada para que de modo manual se lleve a cabo la demolición parcial en los próximos días, de cara a asegurarlo y evitar así nuevos riesgos de derrumbe. Se trata de una medida de urgencia necesaria, una vez que se ha confirmado que dicho muro no cuenta con la misma protección que el Convento de las Gordillas, que recordamos está catalogado como bien de interés cultural. A la espera de esa actuación, la zona continúa acordonada. Pues seguimos en Página Municipal para abrir ahora la crónica política. Los datos del paro del mes de agosto dejaron 33 personas más sin empleo en nuestra ciudad, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al mes anterior. Desde el PP aseguran que en este aspecto Ávila se comporta peor que la provincia, peor que Castilla y León y peor que España, siendo en el último año la quinta capital de provincia donde menos empleo se ha creado. En este sentido, el portavoz popular en la Comisión de Hacienda, Mario Ayuso, ha denunciado que el equipo de gobierno perdió en junio una subvención autonómica de 270.000 euros para la contratación temporal de personas desempleadas y beneficiarias de la renta de ciudadanía. Y desde el Grupo Municipal Socialista señalan a Ciudadanos. Azucena Jiménez ha criticado que la formación naranja no sea exigente con la puesta en marcha de mociones aprobadas en pleno, especialmente con las que ellos mismos proponen. En este sentido, se refiere la concejala socialista a la propuesta aprobada en 2017 para instalar cambiadores de bebé y de espacios de lactancia en edificios municipales que no se ha implementado. La crónica política nos lleva ahora hasta la diputación. Ayer recordarán que el ex portavoz de por Ávila en esta institución explicaba a la 8 Ávila los motivos de su salida de la formación amarilla. Pues bien, hoy ya en rueda de prensa ha recalcado las circunstancias que le han llevado a tomar la decisión de renunciar a ese cargo. Los desacuerdos con la dirección de por Ávila alcanzaron su punto álgido, según Alberto Encinar, la semana pasada con la publicación por parte del diputado de unos documentos en Twitter sobre la gestión de ayudas del incendio de Navalacruz de la diputación. Se produce un rechazo por parte de algunos miembros del partido de su publicación. La verdad jamás se me ha procedido a explicar exactamente cuál era la maldad o cuál era lo malo que tuviera publicar eso. Unos datos que en definitiva son públicos. El pasado jueves se produce una reunión con la dirección del partido y sus compañeros en diputación, en la que según Encinar se le solicita que dimita por motivos profesionales pero permaneciendo en el partido. Tal hecho me lleva a pensar que existen otras razones que yo no debo conocer o quizás no me han explicado, acerca de la cual se decide, se me informa, que ya no soy de su agrado. Ya se sentía en el aire que quizás mi actividad, mi persona y mi figura no era la que ellos querían. Encinar pide en ese momento un tiempo para tomar una decisión que concluye con su salida del partido. No sé si se puede llamar desilusión pero evidentemente tras este tipo de circunstancias y de hechos, sobre todo con algunas personas especialmente, pues desde luego no me voy en los mejores términos que me hubiera gustado irme y la verdad que me voy con mucha pena. Encinar presenta en la mañana del miércoles dos comunicaciones. Una para la diputación en la que solicita dejar el grupo de por Ávila y crear el de no ascritos, así como la modificación de los órganos para garantizar su participación y la renuncia al personal de confianza y a la asignación fija de los grupos políticos. Porque reitera que la decisión es suya. Se publica un tuit en la red social de Twitter en la que se informa que ha sido expulsado del partido. A ver, evidentemente, como conocen ustedes, la expulsión de un partido político no se hace como se dice en el argot por el artículo 33. Asegura que se siente legitimado como diputado no ascrito y que quiere trabajar con todos los grupos por la provincia. Lo que no quiero es hacer una oposición tan, digamos, quizás tan dura, tan fuerte y tan grave quizás contra el ejercicio por parte de la diputación provincial. No es la vía, la de la crítica fácil, la de la descalificación pública en las sesiones plenarias. Alberto Encinar no se plantea seguir en política a partir de 2023 y asegura que por el momento no ha recibido ninguna oferta de otros partidos. El presidente de la diputación también se ha posicionado sobre este asunto. Con la supuesta deslealtad institucional de Encinar sobre la mesa, Carlos García ha mostrado su perplejidad. Sorprendido, perplejo e incluso alucinado. Así ha afirmado sentirse Carlos García con todas las circunstancias que han llevado a la salida de Alberto Encinar de Por Ávila. Sí que nos hemos quedado un poquito sorprendidos, ¿no? Creo que es una persona, un diputado que ha demostrado su valía desde el minuto uno, su trabajo, su aportación. Por lo que el presidente de la diputación tiende la mano a Encinar para trabajar en la defensa del interés de los ciudadanos. Sobre la deslealtad a la institución esgrimida por Por Ávila... Perplejidad, en este caso, las declaraciones de Por Ávila. Cuando habla de deslealtad ciertas personas, hombre, pues resulta alucinante. Cuando se habla de deslealtad institucional, se pone en conocimiento de que unas cuantías de donaciones que yo mismo hice públicos a las organizaciones profesionales agrarias, a los portavoces la semana pasada, en la reunión de esta mañana, se las hemos comunicado a todos los alcaldes, hombre, pues uno se queda un poco perplejo. Y más aún, y según García, cuando no se les había comunicado nada desde Por Ávila. Y además, en la reunión de este miércoles con los alcaldes afectados por el incendio, Encinar participó como portavoz de la formación amarilla. Se intenta expulsar a un miembro de un partido político, o se ha tomado una decisión, hace una semana, según he podido comprobar, pues bueno, pues también cara de perplejidad, que en este caso, pues no se comunique. Asegura el presidente que a las instituciones les debe mover el interés general frente a las guerras partidistas. El presidente Budiño y el señor vicepresidente del alcalde de Ávila, que intentan dar o trasladar una imagen de estabilidad a otras instituciones, pues yo le daría un consejo que empiecen por su propia casa. Ahora la diputación afronta una reestructuración de sus órganos. Es un diputado que tiene derecho a estar en todas las comisiones y también, en este caso, al disminuir la representatividad de Por Ávila, pues también perderán representatividad en las diferentes comisiones. Desde el Grupo Provincial Socialista, su portavoz, Pedro Muñoz, cree que pese a algunos rifirrafes que ha vivido en los plenos con Alberto Encinar, es positivo que permanezca en la institución para aportar sus conocimientos y su juventud. Y de cara al horizonte que ahora se presenta en la Diputación de Ávila, no cree que la situación vaya a ser extraña. No más que la que hubo al final del anterior mandato, donde hubo dos miembros de lo que luego ha sido por Ávila que abandonaron o dejaron de pertenecer al grupo del Partido Popular. Por lo tanto, digamos que la institución está entrenada en ese aspecto. No valoro los temas casi de mi partido nunca como para valorar los de los demás partidos. Y ahora nos vamos hasta el término municipal del raso. Porque el presidente de la Diputación, Carlos García, ha visitado las obras de mejora del lado oeste de la carretera AVP 717. Unos trabajos que se han centrado en la adecuación del pavimento de aproximadamente 3 kilómetros, aumentando su anchura hasta los 5,8 metros. Además, se han llevado a cabo diferentes labores de drenaje para garantizar su duración de cara al futuro. Unas obras cuyo presupuesto ha superado los 140.000 euros y que el alcalde de Candeleda ha querido agradecer a la institución provincial. La colaboración administrativa entre todas y cada una de las administraciones es más necesaria que nunca. Y creo que desde la Diputación provincial, de manera estrecha, venimos trabajando para mejorar todos y cada uno de los servicios de todos aquellos agulenses que viven en el medio rural, en este caso en el raso y en Candeleda. Hemos estado en coordinación con la Diputación para que la carretera se llevase al mejor cauce posible y bueno, pues finalmente se ha tenido a bien echar el asfalto en caliente. Es muy importante porque se ha quedado un firme duradero. Cambiamos de asunto y hablamos ahora del sector turístico. Tras un verano en el que han tenido cierta esperanza, desde el sector de alojamientos alertan de una temporada de otoño-invierno muy dura. Lo ha dicho la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, a la que pertenece la Asociación de Hoteles Sabulense. Desde el sector se pide la prórroga de los ERTE hasta que recupere oxígeno. Ante los problemas que se presentan destacan la falta de recuperación de turismo extranjero en las urbes, las restricciones sanitarias de eventos y congresos o el cambio de movilidad del turismo de negocios. Pues dejamos esa asociación de hoteles ligada a COE Ávila, aunque seguimos hablando de la patronal avulense. Esta y CaixaBank renuevan su acuerdo de colaboración para patrocinar la gala de los premios empresariales 2021, que tendrá lugar el 21 de octubre en el Lienzo Norte. El convenio suscrito entre ambas entidades contempla, además, una mejora en las condiciones de financiación a los asociados a la COE. El acuerdo ha sido firmado por el presidente de esta entidad, Juan Saborido, y la directora territorial de CaixaBank en Castilla y León, Belén Martín. Y ahora cambiamos de asunto y hablamos de una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en el conjunto del país. Ha desmantelado una red criminal que estafó a casi 600 personas de edad avanzada en toda España, también en Ávila. Es la operación Avanterun, que se ha saldado con la detención e investigación de 21 personas y con el desmantelamiento, como decimos, de esta red de delincuentes. Algunas de las víctimas estafadas llegaron a perder hasta 100.000 euros. Un día más hablamos de incendios. Tras el fuego de Navalacruz, hoy ponemos la mirada en el antes y el después a la hora de actuar en este tipo de siniestros. Ana Agustín. Con el incendio de Navalacruz, aún en la mente de todos nosotros, y una vez que ha disminuido el riesgo de incendios forestales, es momento de hacer otros trabajos. Trabajos preventivos fundamentales para que no vuelvan a producirse incendios forestales de estas características. Viene en el monte, mediante el desbroce, que realiza una máquina retroaraña que puede trabajar además a un 70% de desnivel o bien en terrenos que han sido afectados por las llamas y que ahora necesitan ser acondicionados para una replantación. Accedemos no sin dificultad y a pie a uno de los montes en los que se actúa en estos momentos. El objetivo está claro, limpiarlo de combustible orgánico para evitar incendios. El trabajo se realiza con retroaraña por dos características. Una, por la inclinación de la obra, que requiere este tipo de máquina. Y otra, porque la retroaraña realiza un desbroce selectivo, en el cual vamos desbrozando y vamos seleccionando qué queremos desbrozar, qué sí o qué no. Podemos respetar muchos tipos de especies, muchas especies que hay como encina o robles las vamos respetando y otras, pues oye, que hay en mayoría las vamos eliminando. Y permite al ganado acceder a la zona para realizar una limpieza natural, una altitud de casi 1.900 metros y un desnivel de un 70%, trabajos que conllevan su riesgo. Coger una piedra o una lancha y que no la hayas visto apoyar las patas, que te puedas deslizar, etcétera, o zonas húmedas sobre todo también. Bueno, el principal riesgo es tener una avería aquí, que nos conllevaría, para acceder a repararla, muy complicado. Labores meticulosas que les lleva a ir despacio, una hectárea por día aproximadamente. Pero esta empresa familiar, la única en la provincia de Ávila que realiza este tipo de labores, también se encarga de acondicionar mediante subsolados, con bulldozer o retroarañas, los terrenos quemados para una próxima replantación. El principio de la obra, que puede ser como llegar a solicitarla, solicitar la subvención si fuera subvencionada, o incluso realizar el proyecto o un proyecto de impacto medioambiental si lo requiriera, porque hay zonas que se requiere, de ahí pasaríamos a la apertura de las pistas para poder entrar a la obra a trabajar. De ahí luego se actuaría, depende del tipo de labor que sea, si es una labor de trabajo con bulldozer o si es un trabajo con retroaraña. Y también se encargan del mantenimiento de la plantación durante cinco años, todo con el fin de conseguir prevenir incendios y repoblar los terrenos afectados por los fuegos. Y también con la mirada puesta en los terrenos afectados por el fuego, continúan los preparativos del Festival Solidario de la Santa. Esta vez, la solidaridad llega en forma de música. Enrique González de Vega, más conocido como Quique A.V., es el DJ abulense que ha querido ayudar a la reforestación de los montes de la provincia. Lo hace a través de su profesión, la música, con la organización del Festival Solidario La Santa 2021. En un principio iba a ser un festival chiquitito, en el que, pues, no sé, yo pensaba, pues voy a hacer un festival, tengo artistas y amigos que son muy conocidos, y decía, bueno, pues vendrán diez, pero la verdad que tuvo una repercusión mediática. Un evento que tendrá lugar coincidiendo con las fiestas de la Santa los próximos 14, 15 y 16 de octubre. Se ha puesto en tres días por la avalancha de solicitudes y también para dar una facilidad grande a todos los artistas para que tengan, para que ellos puedan elegir. Urbano, flamenco y DJs serán algunos de los estilos musicales que se podrán disfrutar en diferentes emplazamientos de la capital. Yo creo que habrá tres escenarios bastante grandes, dentro de los cuales, pues, seguramente esté el grande, seguramente esté la catedral, seguramente esté el chico, y se está barajando para alguna fiesta en concreto la Plaza de Toros. Atendiendo a las medidas sanitarias y con posibles cambios hasta el mes de octubre, el Festival Solidario de La Santa se sigue preparando con la ayuda e implicación de todas las administraciones. Por segundo año consecutivo se suspenden las tradicionales ofrendas de octubre en el Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles. La directiva del Patronato ha decidido no organizarlas para evitar aglomeraciones y con el fin de cumplir las medidas de prevención y control que hay que efectuar respecto al coronavirus. Eso sí, como es habitual, sí se van a celebrar las eucaristías de las 10 y las 12 a las que pueden acudir los fieles ajustándose al aforo estipulado en ese momento. Tras el Corneja y el Abaja, un nuevo río de nuestra provincia es protagonista de un libro editado por la Diputación. El que gira en torno al alberche se ha presentado en Navatalgordo. Su cuenca ha bañado desde tiempos inmemoriales maravillas naturales de nuestra provincia, como el Pinar de Hoyo Casero, el Valle de Iruelas o el Castañar del Tiemblo. Y ahora el río alberche tiene su propio libro. Con unas características impresionantes, tanto a nivel ecológico, como de paisajes, como de fauna y de flora. Hay que agradecer sobre todo la colaboración de expertos. Es un libro muy divulgativo, es decir, se basa sobre todo en la imagen, en el impacto visual, pero tiene un contenido también científico muy interesante. Y tremendamente interactivo, ya que mediante un código QR te lleva a una web que amplía la información, lo que da muestra del improbo trabajo de sus autores, tanto en casa como sobre el terreno. Es un río importante, uno de los ríos de la provincia que más caudal lleva y que es un río que vertebra un territorio que tiene unas singularidades propias, unas peculiaridades que no se dan en otros sitios de la provincia. Un libro editado por la Diputación de Ávila con una tirada de mil ejemplares y que ha sido presentado en Navatal Gordo. En el deber y en la obligación de una institución, que es la difusión, divulgación de la ciencia y del civismo de todos y cada uno conforme a nuestro patrimonio. Dar las gracias por estos libros que me parecen interesantísimos sobre los ríos de aquí de la provincia de Ávila y ahora ha tocado al alberche. El alberche es, tras el corneja y el adaja, el tercer río de Ávila en tener su libro. Ahora será el turno de que fluyan las palabras sobre el Tietar y el Tormes. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte que nos lleva hasta Collado del Mirón. El presidente de la Diputación y la Corporación Provincial han trasladado su dolor por el fallecimiento ayer miércoles del alcalde de este municipio, Juan Julián Sánchez Peral, a los 87 años. Sánchez Peral ha sido alcalde de la localidad del Valle del Tormes desde 2015, aunque antes ejerció como concejal en el consistorio. Es momento ahora para el deporte. Anunciaba que llegaba en un buen momento y los resultados lo demuestran. Iván Romero se ha proclamado campeón de Europa de salvamento y socorrismo en una de las modalidades que se disputan en Castellón. El himno de España sonando en su honor. Iván Romero Fernández, de Cebreros, ya es campeón de Europa en 100 metros remolque de maniquí con aletas junior. Una prueba en la que se imponía su compañero de selección, Alberto Turrado. El socorrista del Club de Benavente está consiguiendo excelentes resultados. En la otra modalidad en la que participaba de manera individual, los 100 metros socorrista, ha sido cuarto. Con el equipo español más medallas. Plata en el 4x50 combinado junior masculino con récord de España incluido. Misma posición y también récord nacional en el 4x50 socorrista mixto. Bronce en el 4x50 natación con obstáculos. Y una quinta plaza en el 4x25 remolque de maniquí. Ahora a la Bulense le queda la prueba de playa en este europeo de salvamento y socorrismo que se está celebrando en Castellón. De Cebreros también es Natalia Rosado. La piloto de motocross se está recuperando de una operación de hombro. Y lo que es lo más importante de su estancia en la UCI durante 14 días por una caída. Natalia Rosado es piloto de motocross. Tiene 15 años pero ya acumula experiencia en el campeonato regional y emprendía el reto del nacional. En noviembre de 2019 se rompía parcialmente el ligamento cruzado anterior. Pasaba por quirófano a finales de 2020. Y apenas tres meses después volvía a la moto. Y me caí pero no me hice nada en la rodilla. Me hice en el hombro y se me salía. Porque ya me había roto la temporada pasada un ligamento. Al poco tiempo la joven de Cebreros sufría un accidente entrenando cerca de casa. Habíamos cambiado el circuito un poco y se quedaron piedras sueltas. Entonces fui con la moto y al ir despacio porque me iba a salir ya del circuito para descansar. Cogí una piedra con la rueda delante y me di con el manillar en la tripa. Y me rompí el bazo y estuve 14 días en la UCI y unos cuantos más en el hospital. Se recupera de ello y de una operación de hombro, aunque ya piensa en el regreso. Tengo dos motos nuevas, una cilindrada más grande y una marca también diferente que solía competir con Usbarna. Y ahora estoy con una Honda de 250 centímetros cúbicos. Para volver a coger la moto yo creo que a finales de diciembre por navidades así ya la podré coger. Sabe el riesgo que conlleva su deporte y también su familia, pero es la afición y la pasión que disfrutan y sufren. Y mirando el fin de semana en la provincia hay varios torneos de fútbol dedicados a los niños. Uno de ellos es la Candeleda Cup que reunirá a una treintena de equipos y más de 800 jugadores. Es importante porque al final compites contra equipos que puede que a lo largo de la carrera del futbolista no compitas. Se ven diferentes formas de ver el fútbol y como dices tú es una fiesta del fútbol. Al final va a venir mucha gente a diferentes puntos de España y bueno, que mejor que Candeleda, un pueblo precioso de aquí de Ávila para entre partido y partido poder visitarlo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Llevamos muchos años cuidando de ti y de los tuyos. Ayudándote a ahorrar, sin perder el confort de tu hogar, para que no te preocupes de nada. Garbantel, creciendo contigo. No varía demasiado la situación meteorológica para mañana en nuestra provincia. En la Moraña, nubosidad dispersa y 9 grados de mínima en puntos como Arevalo. Hacia la capital también nubes con 10 grados de valor mínimo en Maello y 11 en Ávila. Si nos fijamos en la zona del Corneja, las temperaturas serán más bajas, con 9 en Piedraíta y 8 grados en Hoyos del Espino. Más elevadas serán las temperaturas en el Valle del Tietar, con hasta 27 de máxima en Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, los valores estarán entre los 7 de mínima y los 25 de máxima. Más alta será la mínima en Sotillo de Ladrada, que se fija en 14 grados. En el Alberche, tanto en Cebreros como en El Tiemblo, la mínima será de 12. En Tierra de Pinares, nubosidad y 11 grados de mínima en Las Navas del Marqués. En resumen, mañana en la capital, día soleado y temperaturas agradables. De cara a los próximos días, bajan de modo considerable tanto las máximas como las mínimas. Pues con el tiempo, nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!